Del 26 al 30 de junio, los polideportivos metropolitanos serán los recintos en los que verán acción los mejores atletas que estudian en las escuelas de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, conocidos como CEBETIS, con la realización del Tercer Encuentro Nacional Deportivo, evento que busca impulsar la actividad física en este nivel. Escuchamos al académico Daniel Lira Robles. En esta ocasión corresponde a nuestro hermoso estado de Jalisco organizar el Tercer Encuentro Nacional Deportivo de JETI 2017 en los deportes de fútbol, voleibol, básquetbol, en las ramas varonil y femenil, así como atletismo y ajedrez. Todo ello en busca de un sano desarrollo de los jóvenes que transitan por nuestras aulas. Para la edición 2017 verán acción cerca de mil deportistas, entre los que se encuentran seleccionados estatales que han tenido actividad en la Olimpiada Nacional, lo que garantiza un nivel competitivo en los cinco días del torneo. Esto lo expone el organizador y director del CEBETIS de Ciudad Guzmán, Efraín Pérez Ortega. Tenemos que el 30% del equipo de remo y canotaje del estado de Jalisco pertenecen al CEBETIS 226 de Ciudad Guzmán. De tal manera que ahí empezamos a manifestar la importancia y la trascendencia que tiene el deporte y sobre todo la parte que complementa el hecho de ser buenos estudiantes y además de ser buenos deportistas. Son jóvenes que están proyectándose para niveles atléticos todavía más altos. Además del convivio y la promoción del deporte, el Encuentro Nacional contará con visores de instituciones deportivas que elegirán a los mejores exponentes en las cinco disciplinas.